El objetivo de este ejercicio es que el alumno sordo aprenda a leer los labios. De esta forma identifica los distintos fonemas y los asocia con las letras de un texto escrito. Forma parte de un software diseñado por un grupo de investigadores de la Universidad de Almería para ayudar a los menores con deficiencias auditivas a superar una de las mayores dificultades a las que tienen que enfrentarse en la escuela, la lectura. Los niños oyentes llegan al colegio con tres años y ya traen una lengua con la que comunicarse y empezan a aprender. El niño sordo llega al colegio de sordos generalmente sin ninguna lengua y sin ningún tipo de competencia ni lingüística ni comunicativa. El Colegio de Apoyo a la Integración de Sordos Rosa Relaño en la capital almeriense es el laboratorio de pruebas de este proyecto de excelencia apoyado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Participan alumnos de entre 3 y 14 años, tanto si se expresan en lengua oral... Existen muchos tipos de mamíferos, aunque la mayoría son terrestres, algunos son marinos. ...o de signos. Mamíferos... ...restiles... ...estiles, aves y restiles. Si ese niño sordo es signante, no solo no tiene la lengua castellana, sino que su lengua es completamente diferente a la lengua castellana. No tiene nada que ver un signo como casa, con la palabra casa, escrita. O sea, no le dice nada. La dificultad para alcanzar un buen nivel de comprensión lectora explica en gran parte que solo un pequeño porcentaje de alumnos sordos cursen estudios superiores, una realidad que podría cambiar en el futuro gracias a herramientas educativas como esta.